¿Turistas vendrán o no vendrán? Los que sí están viniendo son inversores extranjeros, que en estos momentos ya los inversores extranjeros copan el 57% de lo que sería el IBEX 35, con más de 312.000 millones de euros. Por tanto, quiero decir que han ido tomando posiciones. Es curioso ver cómo a lo largo de los años las compañías españolas que cotizaban en bolsa normalmente tenían como gran propietario a las familias. Sin embargo, lo que era prácticamente un peso del 35% en la propiedad años atrás, en los felices años 90, ahora ha bajado a poco más del 14%. Esto quiere decir que hay un trasvase en la propiedad de lo que serían las compañías bursátiles, con un predominio, por tanto, de capital extranjero. Eso es bueno, pero eso también es malo. Quiero decir que si últimamente se han reforzado las posiciones de los inversores foráneos, es que todo está a tiro, por tanto, quiero decir que está a tiro de buena compra, vamos a comprar aquí a un buen precio, pero también han entrado fondos, ¿no? Fondos de inversión, fondos de inversión españoles y fondos de inversión extranjeros, pero algunos fondos de estos, de los que conocemos y de referencia a nivel internacional, son fondos activistas, es decir, que no cumplen el papel de lo que era aquel accionista pasivo o pasota que años atrás simplemente se preocupaba por cobrar el dividendo, la prima de asistencia junta y luego, bueno, pues la venta de los cupones correspondientes a los derechos de suscripción y con esto iba tirando. No, no, ahora realmente tenemos un tipo de inversor en este sentido que es exigente, es decir, que esté interviniendo en lo que son las políticas de la empresa, a lo que está haciendo la empresa, está poniendo límite a veces a lo que serían las retribuciones salariales de la cúpula y luego también, sobre todo, muy exigente este inversor con lo que serían los temas climáticos. Por tanto, entramos en lo que sería un nuevo orden que de lo que era la figura del accionista ahí pasota, ahora entramos ante un accionista fuerte. Estos accionistas en España, mayoritariamente en bolsa, son accionistas extranjeros.